Bueno, estamos con Mónica, que es la visita del día, y también estamos con Cristian Duarte, el candidato local de esta lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Contanos, Cristian, quiénes estuvieron presentes, hoy presentaron la lista acá en este café, y contanos cuál es, digamos, la idea que le transmiten a la gente de General Rodríguez, por las cuales tiene que votar en las PASO a esta lista. Bueno, buenas tardes. Hoy, por supuesto, estuvieron presentes acá todos los precandidatos locales y la presencia de los precandidatos provinciales y nacionales, a quienes agradecemos. Estuvo Mónica, Patricio Grande, Letieri, y bueno, también estuvo comprometido el porro, pero seguramente en la próxima va a estar, el porro Rubén Sobrero. Lo que hicimos fue tratar de que los candidatos, de alguna forma, se esclataran de acuerdo de dónde vienen, porque es una lista donde construyen compañeros trabajadores de distintas luchas, docentes, que vienen de defender la educación pública, que le ponen el pecho, y que ahora con esto de que los chicos tienen que volver, también vienen planteando las alertas de por qué no están dadas las condiciones. La pandemia todavía no se terminó, también están los compañeros de la salud planteando los inconvenientes que tenemos con la salud. La pandemia desnudó claramente toda la desinversión y la destrucción de la salud pública. Y bueno, eso, para todos esos espacios necesitamos trabajadores, hay jóvenes que vienen luchando en contra de la precariedad laboral, las compañeras y compañeros que luchan por los derechos de las mujeres, por diversidad, género. Digo, todas las expresiones de lucha que vemos a lo largo del país, durante todo este tiempo, confluyen en una lista, en este caso el Frente de Izquierda Unidad, lista 1A, y hoy estuvimos presentes acá, planteando de por qué creemos que deben estar también dentro del Consejo Liberante, como muy bien lo hacemos con la compañera dentro del Congreso Nacional. Un poco es representar esa lucha, llevarla a la mesa y realmente tratar de empezar a cambiar algo que hace muchos y muchos, muchos años, Rodríguez, no cambia, no cambian ni los que están dentro del gobierno, ni cambian la situación real de los barrios. Bien, bueno Mónica, contanos la situación nacional, cuál es, sabemos que también tiene un interno este año, cosa que también es un poco novedosa, si bien creo que no es la primera vez en el Frente de Izquierda, pero tiene esa novedad. Contanos cómo se está llevando adelante este proceso y qué es lo que captan ustedes cuando vienen a lugares como General Rodríguez. Bueno, primero que acá se vieron todos los candidatos, Rodríguez tienen los mismos problemas que tenemos en todos lados, desocupación, falta de servicio, falta de escuela, falta de salud, etc. En realidad es un problema general, lo que nosotros estamos viendo en el Congreso es que hay un discurso del gobierno que es muy mentiroso, que es que no han podido avanzar en conjunto con las cosas que nos dijeron porque hubo una pandemia, pero en realidad en los Congresos lo que vimos durante todo este tiempo es que no se votó aumento de salario salvo para los diputados, no se aumentaron aumentos de presupuesto porque había que pagar la deuda externa, pero sí se votaron un montón de medidas que no para los trabajadores, pero sí por los patrones. A los monotributistas le aumentaron el impuesto, los impuestos que tienen que pagar, pero a los grandes empresarios de la soja, del petróleo, de la minería les bajaron los impuestos. Esas son las leyes concretas que llevan los diputados del PRO y, junto por el cambio, del Frente para Todos, del gobierno, digamos, de los peronistas que votan juntos. Que después se dice que hay una ireta, pero contra el pueblo todos votan juntos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos ratificar es que hay que tener diputados en la izquierda, que es necesario que esos diputados lleven las soluciones para las luchas que tenemos y que, sobre todo, que esos diputados sigan luchando como lucha la izquierda y los trabajadores por liberar a la Argentina del fondo monetario, que nos recorta los presupuestos, por eso no hay plata para salario, no hay plata para jubilados, no hay plata para nadie. Y, además, en cada renegociación nos entregan un pedazo de país. Acá se están reventando las multinacionales, el ambiente, la cordillera, los ríos, los mares, el agrotóxico, que es un problema nacional. Del norte a sur, digamos, estamos atravesados por el saqueo de las multinacionales y el saqueo de nuestro presupuesto, por eso estamos cada vez más pobres en un país tan rico. Hay que votar a la izquierda. Y hay que votar dentro de la izquierda, por lo que decís vos, a la lista de del caño, que es donde realmente estamos los que queremos, la unidad de la izquierda. Equivocadamente, la otra lista, la de votar, es una lista que ha dividido en un momento que tenemos que estarnos unidos y que, además, bueno, nosotros desde el 2011 estamos Partido Obrero, PST y el izquierdo socialista, donde estamos nosotros, en una lista unitaria y tratando de hacer plan de la izquierda y por eso tenemos ahora diputados. Bueno, está mal que los últimos quieran ser los primeros y que nos dividan estas elecciones, pero bueno, participaremos. Llamamos a todo el mundo que vote a la lista de del caño, Giordano y Romina del Plas, que es maestra. Bien. Bueno, en el ámbito local también hay otro candidato, un joven de la otra lista. Un poco lo que planteaban hoy, cuando también se presentaron, tenía que ver con esto de no repetir tanto los mismos candidatos, con abrirse a otros espacios, con que ellos creen que esto puede ser mucho más multitudinario para poder llegar a ser un partido de poder y esto lo consideraban como una crítica, de algún modo, a los partidos que normalmente ponían los candidatos dentro del Frente de Izquierda. ¿Este debate lo pudiste tener con el candidato local que van a presentar ellos? Miren, el debate en realidad nosotros lo tenemos dentro de la mesa del Frente de Izquierda, no es que nos juntamos y nos cruzamos y debatimos en cada esquina. Hay un debate en la mesa donde tratamos de organizar la unidad. Como dijo Mónica, nosotros desde el 2010 para acá venimos construyendo el Frente de Izquierda. Lo venimos construyendo de una manera que hoy logramos de que sea tercera y cuarta fuerza, depende de qué región del país, pero no hemos transformado en fuerza, en tercera o cuarta fuerza a nivel nacional. Hay un sector de la sociedad que se referencia en el Frente de Izquierda y este Frente de Izquierda respondió a una necesidad de salir a pelear unidos, como lo hacemos en la calle. En la calle peleamos todos juntos. Acá también la idea es de hacerlo unidos. La gente nos decía, la izquierda tiene que estar junta. Bueno, nosotros respondimos a esa necesidad y hace 10 años que estamos juntos. En esta lista de esta 1 que están, vas a ver que básicamente son los que venimos a construir una unidad hace mucho tiempo. Equivocadamente, como dice Mónica, hay compañeros y compañeras que no hace mucho que arribaran al Frente de Izquierda. Bienvenido que hayan venido al Frente de Izquierda, que se han dado cuenta que el espacio para pelear es este, pero se hace en unidad acá adentro. Todavía hay algunas cosas que no han tenido. Creemos que pronto lo van a entender igual. Con el tiempo lo van a entender, van a terminar entendiendo que acá se hace en unidad. No es para hacer... Nosotros denunciamos las PASO, denunciamos desde el 2009 cuando era una idea de que era proscriptiva, de que jugaba en contra, y de que toda esta metodología en realidad lo que hacía era favorecer a los partidos, a los dos partidos más importantes, aunque le hayan cambiado de nombre. Entonces nosotros... ¿Ustedes creen que no les sirve, digamos, el hecho de que también se filtren otras expresiones? Porque por ahora que son ya... Yo te voy a decir que para mí es falso de esta polémica. Acá en el Frente de Izquierda no estamos atornillados, ni somos personales, ni rotamos. Somos la única organización en este país política que rota. Rota y vuelve a trabajar. Entonces no es que hay gente que está siempre, lo tenés que sacar para renovar o, qué sé yo, cambiar caras. Estos van las caras. Por supuesto hay compañeros que hace muchísimos años que están luchando. Ahora, rotan. Vas al Congreso, estás un año y viene después, rota y va a la otra fuerza. Eso nos garantiza unidad. Y nos garantiza justamente que es mentira que hay uno que siempre quiere en el estadio de personalismo. No, rotamos todos. O sea que ustedes dicen que algunos de los exponentes de la lista opositora si se juntaban acá tenían espacio para... Sí, 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 lo han hecho en la anterior. Estábamos todos juntos. Por eso, no es necesario esto, porque no es que no iban a rotar, ellos iban a rotar. Y después, cuando nos dicen que tenemos que revolucionar... La izquierda ha estado siempre enfrente de todos. La vereda enfrente de todos los explotadores y de todos los gobiernos. Eso no lo queremos revolucionar. Eso no lo vamos a revolucionar. Nosotros no vamos a transar ni vamos a hacernos más... Para ser más gordos vamos a transar con cualquiera. No, nosotros tenemos que defender que necesitamos romper con el fondo, nacionalizar todos los recursos nacionales, los recursos naturales como las empresas grandes que hemos tenido para que iremos a más presupuestos. Eso va en contra de todos los gobiernos. Eso no lo vamos a cambiar. Porque después nos dicen que somos más sectarios, más sectarios. No, no, nosotros somos trabajadores y estamos en contra de los partidos de los patrones. Eso no lo vamos a revolucionar. Eso es la realidad. Dentro de los ámbitos locales, cuando pasen estos pasos, y ustedes, si llegan a la siguiente distancia, ¿cómo se va a trabajar? Porque ¿cómo es el porcentaje, el tema del cruce de listas y eso? ¿Cómo son? ¿Vos decís en el sentido de la rotación? No, no, del cruce de listas... ¿Cómo significaría la...? No, es muy técnico, Hernández. Es muy técnico. Porque... Depende de los porcentajes en cada zona. Pero es el 20%, es el 30%, ¿cuánto hay que ingresar? Eso tiene que tener más del 20%. ¿Más del 20? Exactamente. Y en ese caso me trajeron un concejal, ¿qué? ¿Tercero, cuarto, quinto? ¿Cómo? No, vos decís de dentro de la lista. Por eso es una picardía que nos dividamos. Porque en realidad ese lugar lo tienen. ¿Me entendés? Es decir, nosotros en esa discusión ya estaban. Por eso en eso íbamos a rotar todos. En el ámbito nacional y en el ámbito local. En todos, digamos. Es decir, me parece que al revés, ¿eh? Querer tener un poquito de propaganda. Claro, pero por ejemplo, ingresaba... Digamos, si ingresa una lista a la que pierda, si tiene más del 20%, ingresa un concejal en la lista del otro... Si tiene más del 20%, sí. Bien. Si no lo tiene y no iba a la elección, también lo tenía. Eso es lo que nos parece equivocado. Por querer lucir un poquito más tu nombre... Nosotros queremos todos los candidatos peleando contra los candidatos de los que nos gobernaron siempre. Acá los problemas los tenemos con los radicales. Con los peronistas que hace 40 años gobernaron esta provincia y cada vez estamos peor. Esa es la realidad, no es entre nosotros. Y acá en Rodríguez, puntualmente, ¿hay una o dos cosas puntuales que quieran decir de la situación que hoy se vive con respecto al gobierno de Mauro García, con el gobierno local? El gobierno de Mauro García es una continuidad del anterior y el anterior una continuidad... ¿Lo ves continuidad del de Cuba, por ejemplo? Es continuidad del Cuba y Cuba fue una continuidad. De hecho, fueron juntos en alguna partida. Porque claramente, como decimos nosotros acá, la clave está en qué lado de la vereda estás. O del lado de los trabajadores o gobernás para los patrones. Claramente acá, del lado de los trabajadores, se nota que hace muchos años no se está. Los barrios tienen los mismos problemas, pasan los años y tienen los mismos problemas que se agudizó con la explosión demográfica. Problemas de escuela, problemas de cloacas, problemas de agua potable, problemas de carga, problemas... Digo, esos problemas no están resueltos. Entonces, puntualmente, lo que hay que llevar a la mesa de discusión en el gobierno es eso. Los trabajadores de parte izquierda lo que queremos hacer es llevar a la mesa de discusión para resolver esos problemas. centralmente, digo, esté Mauro, esté Cubar, esté Andrélegueri, esté D'Hilandro, nosotros vemos que la discusión es siempre la misma y los que están adentro siempre son los mismos. Aunque cambien de bandera o de camiseta, son los mismos. Bueno, muchísimas gracias.